Y cambiamos de noticias porque les cuento que la Procuraduría solicitó la intervención, el seguimiento de las personerías y autoridades territoriales frente a los recientes casos de feminicidio y violencia sexual contra los menores. Calila, ¿cuál es el llamado que hace la entidad? La Procuraduría solicita la articulación de las entidades para activar rutas y protocolos de acción y prevención en estos casos. La Procuraduría solicitó la intervención y seguimiento a los casos de violencia contra mujeres y menores de edad. El Ministerio Público expresó su rechazo ante el reciente aumento de casos. La Procuraduría General de la Nación ha activado sus funciones como Ministerio Público para la intervención y seguimiento del accionar de las entidades competentes frente a la activación de rutas, la atención a las víctimas, el restablecimiento de sus derechos y el acceso a la administración de justicia. Según cifras de las autoridades oficiales, se han registrado 49 muertes violentas de mujeres y 12 feminicidios. Para la Procuraduría, estas estadísticas subrayan la magnitud del problema y la urgente necesidad de una acción coordinada. De igual forma, el ente de control hizo énfasis en la intervención y seguimiento de las personerías municipales y de las autoridades competentes para promover una respuesta inmediata ante estos hechos, como también un protocolo activo de prevención.